Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Gallego y les doy la bienvenida a este curso de Narrativa Creativa que inicia esta semana. Los estaré acompañando, dándole consejos, respondiendo preguntas a cualquiera de las inquietudes y dificultades que encuentren en el proceso. Recuerden que hemos diseñado este curso especialmente para todos ustedes que tienen el bicho de contar historias, independientemente de cual sea el medio en el que les guste trabajar. Así que recuerden, estaré disponible para atenderlos y sean bienvenidos en este curso de Narrativa Creativa.